Hola a todos, me llamo Andrea Zotinka, trabajo en Circular Healthcare y en Healthcare Without Harm, en Sanidad sin Daños y estaré moderando esta sesión. Para que lo sepan todos, tenemos interpretación en esta sesión, así que pueden ir a la parte de abajo, de la parte de Zoom, y ven un poco como el simbolito del mundo, del planeta, y ahí pueden elegir el canal de su idioma, el que quieran escuchar. Tenemos interpretación en francés, español, griego y neerlandés, perdón, que lo había olvidado un momento. Antes de comenzar, quería comentarles que este webinario es parte de una serie de dos sesiones. Tendremos otro webinario la semana que viene, en la que nos centraremos en químicos dañinos y en salud. Será especialmente importante para profesionales de la salud que trabajen con niños, con bebés y mujeres embarazadas, así que por favor pueden inscribirse también, por supuesto, si tienen tiempo. Será el día 7 de diciembre y comenzará a las 4 en hora CET. Para los enfermeros y enfermeras que estén aquí con nosotros hoy, tenemos unos créditos de educación continuada en enfermería, y si necesitan estos créditos para unirse a este webinario, pueden también contactar con nosotros, pueden solicitar un crédito y medio por cada webinario. También quería hablar un poquito sobre nosotros, por si acaso no lo saben o no nos conocen, somos Healthcare Without Harm, salud sin daños en Europa. Y estamos trabajando con el sector sanitario para que sea más sostenible. Tenemos algunas redes de acción y les invito a todos a que les echen un vistazo si pueden y si tienen tiempo. Si quieren unirse a cualquiera de ellos, se hace de manera gratuita. Tenemos los hospitales Global Green and Healthy Hospitals, que es una organización, pero también tenemos redes de acciones para individuos. Así que las pueden ver aquí y les pedimos que les echen un vistazo. Esta red de hospitales saludables y verdes, que los denominamos así, Global Green and Healthy Hospitals, están presentes en 25 países con 146 miembros en Europa. También, pero también tenemos miembros en todo el mundo. Así que es una red bastante grande. Vamos ahora a entrar en materia, que es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Por qué es importante trabajar con estos plásticos y tratarlo de mejor manera en el sector sanitario? Creo que existe cierta desconexión, en cierto modo, con lo que estamos utilizando nosotros en el sector sanitario, pero también en nuestras vidas diarias. No sabemos de dónde vienen estos materiales que usamos, no sabemos de qué están hechos, no sabemos quién los ha hecho. Y cuando dejamos de usarlos, los tiramos y parece que desaparecen, pero de nuevo no sabemos qué es lo que sucede. El sector sanitario tiene la misión de curar, pero desgraciadamente, al mismo tiempo, crea muchos daños y a veces parece que es algo muy lejano a nosotros y nos parece algo abstracto. Pero este daño es real, sí que existe. Puede tener lugar en las comunidades que viven, por ejemplo, cerca de una empresa de producción plástica que están expuestos a sustancias tóxicas cada día de su vida. O quizás en otras comunidades que viven cerca de fábricas de incineración y que respiran este aire que está contaminado. Estos materiales que utilizamos en nuestra vida diaria en el sector sanitario sí que tienen un impacto. Algunos más lejanos a nosotros, pero otras veces más cercanos a nosotros cuando pensamos en estos químicos dañinos a los que están expuestos los pacientes. Hablaremos un poquito más de esto la semana que viene también. Y lo que realmente quiero decir con esto es que es importante ser conscientes de estos riesgos que vienen con los materiales que utilizamos y que tenemos que ser críticos con las prácticas que se llevan a cabo a diario. Entonces quizás preguntarnos, ¿realmente lo necesitan? ¿Realmente necesitamos este material? ¿Tiene que ser de un uso único? Y por supuesto que seguirá habiendo necesidad de algunos de estos materiales en el sector sanitario, pero quizás puedan reducirse de manera significativa. Así que hablando del plástico más específicamente, como saben, tenemos un problema bastante importante con el consumo de plásticos y la contaminación por plásticos. Ahora mismo se cree que en los próximos 40 años se va a triplicar este consumo de plástico. Así que puedan imaginarse que si ahora no podemos lidiar con ello, va a ser incluso más difícil para nosotros lidiar con todo este plástico que vamos a tener en 40 años. La mayor parte del plástico, a día de hoy diría el 99% del plástico que utilizamos, se hace con combustibles fósiles, puede ser gas, puede ser petróleo, muchas veces viene de carbón o petróleo barato de Estados Unidos. Entonces vemos muchos impactos negativos que asociamos con esos combustibles fósiles y es la industria de combustibles fósiles. Todo esto también se puede aplicar al plástico en sí mismo. Y el plástico en su ciclo de vida puede tener un impacto negativo tanto para nuestra vida como para nuestro medio ambiente. Como he mencionado anteriormente, el sector sanitario está siguiendo los mismos modelos lineares de consumo, de uso, de comprar, usar y tirar, incluso cuando habría opciones para reutilizar. Así que tenemos que pensar un poco más en este impacto del modelo de consumo que tenemos. Como he mencionado, en su ciclo de vida, el plástico tiene un impacto en el medio ambiente. Los ciclos de vida empiezan con las estructuras de petróleo, de gas. Lo que por ejemplo requiere talar árboles o afectar a zonas naturales, incluye uso de químicos tóxicos. De nuevo, las comunidades locales, los ecosistemas locales se ven con un impacto tremendo. Tenemos también la parte de refinería, de fabricación. Y este es un proceso muy intensivo en términos de energía. Y aquí también hay muchos químicos dañinos que se utilizan. Y en la fase de producción, el impacto del medio ambiente puede ser desde microplásticos que surgen. De nuevo también los químicos que pueden salir del producto. Y por último, en la fase de eliminación del producto. Que supongo que todos somos conscientes de lo que supone, al menos cuando se trata de plástico. El impacto no es solo la contaminación de plástico, sino también cuando luego el plástico se echa en un vertedero, se incinera o incluso hasta cuando se recicla. A día de hoy vemos que nos estamos centrando mucho en la reducción de la huella de carbono, llegando a ese cero neto. Pero esto no lo podemos conseguir si no abordamos la producción y el consumo de plástico, por un lado. Y en general, el consumo de materiales de un solo uso, especialmente cuando es algo que no es necesario. En esta imagen, que la creó la ONG CIEL, vemos las emisiones anuales del ciclo de vida de plástico. Equivalente a las plantas de carbón. Y vemos que en 2019, las emisiones de un uso de plástico fueron equivalentes a 189 plantas de carbón. En cuanto a los 500 megavatios, se compara con 500 megavatios. En 2050 creemos que crecerá hasta 615 plantas de carbón. Por lo tanto, nuestra huella de carbono será muy importante si no reducimos este plástico. No voy a entrar muy en detalle aquí, porque lo hablaremos también la semana que viene, pero, como dije, el plástico tiene un impacto enorme en todas las fases de su ciclo de vida. Lo pueden ver aquí y podrán verlo posteriormente también con el informe que mandaremos para ver exactamente cómo se afecta nuestra salud. Y esto es muy relevante en la salud, porque el plástico puede hacer que alguien enferme, pero en los hospitales, los pacientes pueden estar expuestos a los químicos perjudiciales que están presentes en estos materiales plásticos. Los bebés, los niños, son especialmente vulnerables a estos químicos y ya hay investigaciones que se están llevando a cabo para ver qué tipo de daño hacen. Aquí hemos puesto una, viendo cómo un químico específico puede aumentar la mortalidad y el riesgo de recaída en un cáncer de mama para los pacientes que estén utilizando este tipo de plásticos. Entonces, es algo creo que tendría que estar más visible para los profesionales de la salud. Voy a hablar un poquito del problema del desperdicio de plásticos y podemos mirar aquí cómo resolverlo. Aquí tenemos la jerarquía de desperdicios. Es una herramienta que nos podría ayudar a elegir las medidas necesarias o más adecuadas para abordar este problema. La acción más obvia que podemos utilizar o la medida que podemos tomar es no crear estos desperdicios, en primer lugar. Y esto puede hacerse siguiendo la parte de arriba de esta jerarquía, que es la prevención. Reducir, reutilizar, reprocesar y reparar. Nosotros en Salud Sin Daños Europa, Helker Without Harm en Europa, nos esforzamos mucho en esta parte de la jerarquía. Y aquí es donde vemos que tenemos el más potencial para reducir el impacto. En la parte de abajo es donde el producto ya se ha convertido en un desperdicio y ya ha habido un impacto. Aquí hemos puesto que reciclar no es reducir los desperdicios porque es poner los materiales, las cosas, en las papeleras de reciclaje, pero siguen siendo desperdicios. Lo voy a hablar un poquito más enseguida sobre los problemas del reciclaje. Pero en esta jerarquía de desperdicios es muy importante mirar, fijarnos en estos químicos perjudiciales y ver cómo podemos reducir la exposición a los pacientes, también en el medio ambiente y reemplazar estos productos con alternativas que no tengan tóxicos. Para hablar un poco más sobre el reciclaje de plásticos porque es como una solución muy popular y un poco más fácil que se propone normalmente, pero desgraciadamente no está funcionando. Ahora mismo en Europa solo el 14% de los desperdicios plásticos se reciclan, por lo que es un número muy pequeño considerando que nuestra producción de plástico va a seguir creciendo. No tenemos la capacidad suficiente para lidiar con todos los plásticos que estamos produciendo y el plástico también pierde su calidad cuando se recicla, por lo que no es un círculo infinito, sino que lo máximo que se puede hacer es una o dos vueltas dentro de este círculo. Creo que un tema muy importante del que tenemos que hablar es el problema de los envíos de desperdicios. Nosotros en Europa estamos enviando muchos de nuestros desperdicios a otros países, dándoles también con esto nuestra responsabilidad y minimizando su capacidad para abordar sus propios desperdicios. Los químicos tóxicos que están presentes en los productos iniciales permanecerán en los productos, no van a desaparecer. Y dado que el plástico tiene muchos químicos tóxicos, no es realmente compatible con el reciclaje como parte de la economía circular, que debería ser libre de tóxicos. Por eso estamos hablando de este problema de los envíos de desperdicios. Aquí tenemos algunas cuestiones que nos podríamos hacer, nos podríamos preguntar esto y ver... Tenemos que verlas en orden. Pero hay algunos ejemplos sobre cómo se puede aplicar esta jerarquía de desperdicios. Podemos... Pueden ir a nuestra página web de Healthcare Without Harm sobre la reducción de plásticos y aquí tenemos muchísimos recursos. Ahora, vamos a escuchar a nuestros oradores. En primer lugar tendremos Mamu Buta, que es profesor de salud sostenible en Brighton y en Sussex Medical School. Trabaja en Clinical Green Lead. Después tendremos a Nicola Wilson, que es una formadora en el Hospital Great Hormone. Y después tendremos a Federica Pirrol, que es enfermera anestesista. Podemos utilizar... Pueden utilizar también la función de preguntas y respuestas por si tienen cualquier tipo de pregunta. Creo que ya algunos lo han utilizado. Así que ahora le voy a ceder la palabra a Mahmoud. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Bienvenidos a todos. Voy a hablar y a concentrarme más en qué crea esta economía circular en el sector sanitario y cómo podemos hacer que esto sea más posible. Así que voy a compartir mi pantalla. Gracias. Mi interés de investigación es cómo creamos esta economía circular en los productos de salud y esto incluye los plásticos, pero es mucho más que solamente plásticos. Aunque hoy me concentraré en estos productos plásticos que sí que utilizamos en el sistema sanitario. Seguramente sabrán los tipos, todos los emisiones que se hacen. En Inhalterra tenemos el NHS, que es ese sistema sanitario. Y creo que seguramente será similar en otros países, pero aquí en general donde más gastamos en ese 10% de equipo médico, que es una parte importante de la huella de carbono. Bueno, uso el ejemplo de un quirófano donde hay una huella de carbono muy importante. Y tenemos Chantal Reeson, por ejemplo, ha hecho muchísima investigación, muy importante para dar ejemplos sobre los desperdicios que hacemos en esta economía linear. Sabemos que aquí estos quirófanos son las áreas más intensivas en cuanto a los recursos, con un 21-30% de los desperdicios totales y el consumo de energía entre 3 y 6 veces mayor. En una operación normal se emiten entre 150-170 kilos de dióxido de carbono, que es como si íbamos de Londres a Edimburgo en un coche de gasolina. Lo más importante de nuestra reseña sistemática incluye el uso energético, gases anestésicos y el equipo que se consume. Ya esto aún no se ha publicado, pero lo será si nos vemos en las diferentes operaciones y las huellas de carbono, que se hacen en muchísimos productos y algunas de las operaciones más comunes en Reino Unido, que supongo que serán similares en todo el mundo, y lo que hemos encontrado es que la parte roja es la producción de equipo de un uso único. Y no es sorprendente porque va con el carbón que se emite. Porque tenemos esta cultura de un uso único, por ello tenemos el 68% que utilizan este tipo de productos. y esto es más o menos lo mismo, que lo veamos desde diferentes puntos de vista, es de Estados Unidos, donde vemos por ejemplo una histerectomía, si se hace desde la manera abdominal, vaginal, laparoscópica, y se muestra aquí en cada operación. Pero si luego vemos procedimientos un poco más complicados, como por ejemplo una histerectomía robótica, vemos que hay una diferencia muy grande. Y esto es por el equipamiento, los materiales de uso único que se utilizan. Entonces, ¿por qué se utilizan los de uso único si son el mismo tipo de operación? Por eso vemos este número mayor en los equipos y los materiales de uso único, pero no tendría que ser aquí. Aquí tenemos ciertos datos de India comparado con una operación de catarata, comparado con lo que se hace en Reino Unido. Vemos que en Reino Unido es como una operación de otro típico, 182 kilos de CO2, mientras que en India es más de 30 veces menos porque tienen sistemas más eficientes, pero porque reutilizan el equipo y aún así tienen tasas de infecciones menores que es lo que se informó en Reino Unido. Mi interés se centra también en cómo tenemos que entender bien las dinámicas del mercado sobre los bienes médicos. Por ejemplo, si yo me compro un móvil y yo soy el comprador, el usuario, pero en el sistema sanitario esta cadena es diferente. El consumidor es el paciente, el usuario es el que da ese sistema sanitario y el que paga normalmente es el sistema sanitario. Entonces, el comprador, usuario y consumidor no son lo mismo y por ello hay responsabilidades diferentes. Tiene que haber una fusión para poder cambiar las estructuras. Y aquí tenemos el proveedor y vemos que a menudo con la interacción entre el usuario y el consumidor lo que tenemos, lo que nos preocupa es esos costes, pero nosotros realmente nos preocupamos por la seguridad, su salud, las infecciones y queremos dar el mejor cuidado posible. Pero esto muchas veces requiere productos complejos, costes altos y muchas veces nos preguntamos ¿por qué utilizamos cosas de un único uso? Entre el que paga y el usuario hay productos complejos pero menos coste y esto es lo más importante dado el alto volumen. Esto crea una industria tremenda en todo el mundo, pero también una industria que tiene unos motivos diferentes, por así decirlos. Estos productos de alto coste muchas veces son complejos, multicomponentes, reciclarlos es difícil, muchas veces imposible y porque tienen multicomponentes muchas veces no es una prioridad porque es difícil, pero reduciría el 3-4% de ese carbono. Es parte de la solución pero realmente no está aquí el cambio más grande. Tendríamos que restringir o limitar el número de usos y esto se hace depende de, por ejemplo, por motivos económicos o las restricciones regulatorias sobre la reutilización, la infección y esto es lo que hacemos a menudo. Por ejemplo, también se utiliza durante muy poco tiempo. Y lo que vemos con los productos locales es que tenemos economía de mercado libre y esto significa que nos estamos centrando realmente en los precios y sacarlo mejor, sea lo que sea. Por ejemplo, aquí tenemos vendas que vienen de una fábrica en México y las vendas son todas las mismas, pero vienen en seis cajas diferentes, como vemos aquí a la derecha. Y es una marca estadounidense, creo que ya no opera, y la de la izquierda es una marca mexicana que seguramente no conocerán a no ser que vivan en México, pero es exactamente el mismo producto. Entonces vemos que hay mucho dinero que se pierde en marketing para vendernos estos productos. Por ejemplo, Ansel es una marca que produce guantes en Malasia, pero ahora estamos utilizando todas estas también debido a la pandemia. Entonces al final es una economía de mercado libre. El problema con este tipo de economía es que a menudo se externalizan producciones que no necesariamente serán transparentes, no necesariamente tampoco protegen los derechos de los trabajadores. Aquí vemos las mascarillas que hemos utilizado durante la pandemia. Esto también es plástico, por supuesto. Y lo que vemos es que producían utilizando desde la provincia de Xinjiang, en China, y seguro que muchos de ustedes conocen el genocidio que hemos visto en la población que se ha llevado a cabo por parte del Estado chino. También vemos que algunas de las batas aquí que vienen a Reino Unido, de nuevo, que están hechas de plástico, son de uso único, y utilizando mano de obra coreana en la frontera con Corea del Norte. Están trabajando en China, pero su porcentaje iba al Estado norcoreano. También lo vemos aquí de nuevo con los guantes que son de uso único. Vemos aquí en Malasia, utilizando a trabajadores inmigrantes. Nos centramos también en esto para mostrarles cuál es la realidad. Esto es una empresa de Topglob, que son las 30 empresas que tienen aquí, produciendo estos guantes en estas condiciones. Si tú ves la fábrica, parece algo normal, pero luego si vemos detrás, vemos que son trabajadores normalmente de Nepal, de Bangladesh, a veces de Indonesia o de otros países. El problema es que pagan unas tasas muy altas para poder venir y trabajar aquí y creen que todo va a ser maravilloso, pero la realidad es que muchas veces reciben un salario muy, muy bajo y a menudo trabajan muchísimas horas y les quitan dinero por el alojamiento, la alimentación que se las tendría que dar la empresa. Esta es otra de Brightway, que también es de una fábrica de guantes que también suministra a todo el mundo y probablemente sea el peor alojamiento que he visto, pero en general en el sector es un tipo de alojamiento muy malo porque viven en este tipo de contenedores en la parte del sur de Malasia. Entonces, viviendo aquí en este tipo de contenedores, pero luego trabajan en las fábricas, les confiscan todo para que no puedan ir a ningún sitio, les confiscan los pasaportes y ellos hacen estos guantes para nosotros que nosotros utilicemos en nuestros sistemas de salud. Hemos hecho una encuesta entre 3.500 trabajadores y hemos visto que entre 40% de los trabajadores la mitad de ellos se sentían incapaces por haber pagado estas tarifas tan altas, pero estaban trabajando 12 horas por día y uno entre 10 no había recibido ni un día libre en los últimos tres meses y el resto solo un día libre. Entonces, aquí son condiciones de trabajo muy duras y esto es un problema endémico. Todos estos fabricantes de guantes en Malasia tienen el mismo problema de trabajo forzado con inmigrantes ilegales y algunas de estas empresas ahora han mejorado sus prácticas básicamente porque los Estados Unidos prohibió la entrada a su país de estos proveedores. Algunas fábricas como Top Club funcionan mucho mejor ahora. Pensamos que este problema de trabajo es endémico todavía. Tenemos datos de Noruega y de hospitales de Noruega y del Reino Unido para averiguar de dónde venían los guantes. En la mayoría de los casos no tenemos idea de dónde venían porque no estaba disponible esa información, pero hemos visto que la mitad de nuestros productos médicos provienen de países con alto riesgo de abuso de los derechos laborales. Si la reutilización es la respuesta y por qué lo es, ya hemos visto que la economía lineal no es sostenible para el planeta. Entonces tenemos datos que cuantifican el uso de tijeras de un uso y las tijeras reutilizables es menos de 10 veces menos que las de un solo uso. Así que es muchísimo mejor reutilizar estos productos. Y una revisión sistemática de 22 estudios encontraron la misma conclusión. La reutilización de equipos es mucho mejor para el planeta y también representa un ahorro de costes. ¿Por qué todo es disponible? Es una buena pregunta. En el punto de uso, cuando uno de los problemas es que se percibe un incierto riesgo de infección que preocupa y es una percepción, no una realidad, también es conveniente. Es mucho más fácil usar algo y tirarlo en lugar de tener que preocuparse de esterilizarlo, reprocesarlo y reincorporarlo al sistema. Necesitamos infraestructura que permita este cambio. Y también hay retos sistémicos. En Europa hay regulaciones difíciles que regulan cuando un producto puede ser reutilizable. Esto es una dificultad. Y luego las estructuras financieras que dan soporte a una economía lineal. Así que los modelos de compra están basados en volumen y contratos anuales. O sea que compramos y compramos y seguimos comprando. Entonces es una cadena de consumo continuo en lugar de inversión. También hay una carencia de directrices sobre los riesgos de infección. Así que las organizaciones individuales han montado sus propias políticas contra el riesgo de infección. Vamos a hablar ahora de los errores de concepto, los riesgos de infección. Esto lo veremos más tarde con respecto a los guantes. Los guantes es el uso principal, el origen principal del plástico de un solo uso. En el Reino Unido antes de la pandemia se usaban 1,7 mil millones de pares de guantes por año en la seguridad social, en el sistema sanitario británico. Y esto solo en nuestro país. También sabemos de datos británicos que la mayoría de uso de guantes es inadecuado. Dos terceras partes de los guantes no es necesario utilizarlos. Se usan porque la gente tiene este concepto erróneo de su utilidad. Se deben usar guantes solo cuando hay contacto con pieles de personas que están infectadas o están con lesiones. Hemos hecho una animación, un video animado para instruir a las personas sobre cuando el uso de los guantes es adecuado. Y también el uso inadecuado puede ser perpetuado por las personas en los hospitales o incluso por parte de los gobiernos. Hay muchas pósters en los centros sanitarios indicando que se deben usar los guantes. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, usar guantes para atender a personas con pandemia porque es una afección respiratoria. Por ejemplo, la Asociación Ortopédica Británica dijo que las cortinas y los delantales deben estar hechos de materiales impermeables. Y esto se interpreta a través de la comunidad de la ortopedia, es que debemos utilizar cortinas y delantales de un solo uso y que no se pueden reutilizar. Esto tiene un impacto en la huella de carbono muy grande. Aquí vemos los datos. Son unos 14, kilogramos de CO2 con 11 delantales o cortinas. Esto es para una sola operación, los datos que vemos aquí. Estos textiles quirúrgicos se utilizan erróneamente, los de uso único son hechos de petroquímicos, típicamente no entretejídicos, hechos en el extranjero o en el Reino Unido. Y son reutilizables, es decir, el algodón se ha dejado de usar en Europa hace ya 20 años. Entonces los textiles reutilizables tienen menos de una tercera parte de carbono que se puede reciclar. Todos los textiles sanitarios deben cumplir las normas a través de su ciclo de vida, pero no se considera el riesgo de infección. Y los textiles quirúrgicos son mucho mejores, tienen más densidad y tienen mejor, más resistencia. Entonces si nos preocupa la infección son los textiles reutilizables los que hay que utilizar, no los productos de menor calidad de un solo uso. En el Reino Unido tenemos una infraestructura porque tenemos lavadoras, tenemos esterilización y descontaminación. Así que es simplemente utilizar esta infraestructura. Otros países lamentablemente no tienen esta infraestructura y eso es difícil para un sistema sanitario. Es necesario tener esta infraestructura para reutilizar cortinas y delantales y otros materiales. Hay otros errores de concepto de las instituciones, por ejemplo la microsucción de los oídos. Algunos cambian solamente la boquilla, pero otros cambian totalmente el equipo. Esto es ridículo porque la cera de los oídos es una cera y no tiene sentido tirar todo el recipiente en el que se ha vertido esta cera. Tiene sentido eliminar la boquilla y se utiliza muchísimo plástico en este sentido. También tenemos torniquetes de un solo uso y también sistemas de toma de presión sanguínea de un solo uso y también oxímetros de un solo uso. Realmente no lo entiendo y si eso es lo que vamos a decir, tenemos que tener también pulsadores de puertas de un solo uso porque están repletos de bacterias, así que tenemos que quitar los picaportes de las puertas y usarlos nuevos o quizás lavarnos las manos antes de utilizar los picaportes de las puertas. En Reino Unido, por ejemplo, los tubos de tracheostomía que ayudan a la gente a respirar tienen que ser sustituidos después de 28 días. Entonces no hay nada que pasa el día 28 para que se convierta en un riesgo de infección. Se lava y se vuelve a utilizar como se ha hecho antes. Y también el sector de la sanidad promueve esta idea. Los endoscopios también se han convertido en algo de un solo uso. Contiene un chip, contiene plásticos, microfibras, son baratos, pero simplemente se sigue extrayendo del planeta lo que queramos. Y hay un artículo que se debe eliminar el riesgo de transmisión, pero el Departamento de Sanidad del Reino Unido dice que no hay evidencia de transmisión de enfermedades transmitidas por instrumentos quirúrgicos o endoscopios. Esto es un producto de electrocirugía para coagular vasos sanguíneos. O sea, se utiliza una vez y luego se tira en la punta, en la boquilla, puede ser sustituida perfectamente. Hay un chip porque el chip está programado para ser usado unas pocas horas y luego nunca podrá ser reutilizado. Entonces esto es una obsolescencia programada, pero el cuerpo está hecho de plástico de un solo uso y eso falla porque se puede esterilizar solo una vez. Tiene que estar hecho de metal y debe durar mucho tiempo. Voy a terminar, pero aquí hay unos paralelos. Estas son las cosas que tenemos, por ejemplo, agua del grifo de perfecta calidad y hemos visto una enorme expansión de botellas de plástico que tiene un coste adicional. No hay garantía de su contenido, puede contener todo tipo de químicos nocivos como arsénicos. Por ejemplo, el agua Fiji de esta marca dice que viene de las montañas de Fiji, pero están llenas de oxígeno, que es mucho más que en el agua del grifo. Y también contiene elementos como el de EHP, pero se puede vender esto en el mercado y en el reunido, que tenemos agua de grifo muy buena. Se gastan 1.500 millones de libras en agua mineral embotellada. Tenemos una huella de carbono en todo. Hay que medir la huella de carbono en todo antes de hacerlo. El reciclaje cubre como máximo 4,5 del carbono producido y tienen que hacer productos diseñados para durar. Tenemos una lista de control lanzada unas pocas semanas, que son directrices con el apoyo de todas las instituciones y sociedades médicas del Reino Unido. Esperamos que esto tenga adopción internacional. Lo podrán encontrar online. Y también tenemos un informe nacional sobre la sostenibilidad en la cirugía. Y también estamos haciendo análisis académico de la economía circular en cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, Mahmoud. Gracias por esta excelente presentación. Quizás tengamos tiempo para unas preguntas. Quizás no podamos responder todas, pero vamos a seleccionar una de James que dice que el uso repetido es un paso importante. ¿Cómo se incluye en la discusión sobre los beneficios del uso múltiple? Creo que tenemos que cuestionar la cultura del uso único como potencialmente protector para los pacientes. Entonces, esto no es simple, no es verdad, no hay ningún riesgo, es solo teórico y no está demostrado. No podemos reutilizar jeringuillas, por ejemplo, pero muchos de los otros productos tenemos que cambiar nuestra actitud y necesitamos directrices a nivel nacional para que todo el mundo diga ahí no hay riesgo de infección. Hay que seguir utilizándolo, esterilizarlo y seguir usándolo. Aquí es donde tenemos que llegar. Los modelos económicos están muy implantados. Les daré un ejemplo. Los torniquetes son de uso único en mi hospital. Hay un plástico de uso único y lo hemos cuestionado y el equipo de control nos ha apoyado y dijeron simplemente límpienlo y reutilicenlo. Vamos a ahorrar 5 toneladas y media de plástico por año en mi hospital y con un ahorro de 87.000 libras. Esto le conviene al sistema sanitario. Has mencionado algo clave que el equipo de control o el control y prevención de las infecciones nos apoyó. ¿Qué se puede hacer cuando este equipo no apoya, sino que promueve el uso único de todas las cosas? Creo que este es el reto más grande y necesitamos directrices internacionales e internacionales. Hay que trabajar con este equipo de control y prevención de infecciones porque es desgastante tener que lidiar continuamente con un equipo que se opone al uso múltiple. Y yo nunca digo que voy a comprometer la salud de los pacientes. Las dos cosas no son incompatibles y algunas cosas como textiles. Yo digo que si nos preocupan las infecciones, ¿por qué utilizamos textiles de un solo uso? Si tenemos delantales mejores, textiles de mayor calidad que son reutilizables. Creo que tenemos que cambiar la cultura y la narrativa, pero no tengo una respuesta fácil a este tema y conforme empezamos a desarrollarlo, hay que ver las directrices. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con este equipo de control de infecciones y en mi experiencia personal he visto que nos expliquen por qué hay que usar torniquetes, por ejemplo, de un solo uso. Y francamente no tienen una respuesta viable, entonces si tenemos directrices externas, eso ayudará. Una de las mejores cosas que se puede hacer es cuestionar la cultura del uso, del usar y tirar de los guantes. Bien, haremos la presentación más tarde para cuestionar esta cultura. Hay muchas preguntas que están entrando. Vamos a hacer una o dos más por falta de tiempo. Karen ha preguntado como primer paso si atacamos las series de mayor uso como quirófanos o vamos a áreas de atención ambulatoria en lugar de quirófanos. La pregunta es, ¿cuál es la forma más fácil de ganar terreno en esto? Los guantes es el ejemplo clásico de la cultura de usar y tirar. Creo que si hay otras cosas como las que tenemos en cada país, si tenemos la capacidad de reutilizar cortinas y delantales, pues esto se podría empezar por ahí. Pero si no hay infraestructura de la lavandería y esterilización, pues sería un poco más difícil. Quizás lo primero sería tener esa infraestructura. Entonces, hay muchos recipientes de plástico que se usan en quirófanos, pero hay versiones también de versiones de acero inoxidable que son de mayor calidad y se pueden reutilizar perfectamente. Entonces, se trata de entender cuál es la forma de hacer cambios con más facilidad para empezar antes de abordar los cambios más difíciles. ¿Y cuáles son, en su opinión, los procesos más maduros? Como decía, depende de la organización y depende del trabajo. Por ejemplo, cambiar productos de donde tenemos un equipo reutilizable como un cuenco en un quirófano de plástico reemplazable de plástico por el de acero inoxidable. Tenemos muchas preguntas más, pero tenemos que seguir con la presentación siguiente. Pero sí, por favor, puedes quedarte unos minutos más para responder algunas preguntas de forma escrita. Pero es muy bueno ver que hay mucho interés en el tema presentado. Y gracias nuevamente, Mahmoud. Vamos a hablar de una de las áreas con mucho potencial para reducir el uso de plástico, que es el de los guantes. Aquí tenemos a Nicola Wilson del Hospital de Great Ormond Street de Londres sobre un proyecto que han implementado para reducir el uso de guantes descartables. Gracias. Hola a todos. Voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Pueden verlo perfectamente, correctamente. Sí, muy bien. Me llamo Nicola Wilson. Soy enfermera en el Hospital de Great Ormond de Londres. Desde 2017 empezamos un proyecto por parte de quien les habla y Helen Dunn. Así que veo que en mi experiencia no todas las enfermeras apoyan mucho esto, pero voy a hablarles de cómo lo hicimos y cómo tuvimos éxito. Hemos hecho un estudio preliminar para antes de lanzar la campaña sobre el uso de guantes en 2018. Y voy a hablar de los factores claves que impulsó el cambio local en el hospital y nuestro progreso hasta el momento. ¿Por qué empezamos analizando el uso de los guantes? Sabíamos que tenía mucho que ver con la higiene de las manos. En 2017 cambiamos la forma de auditar la higiene de las manos. El uso de gel alcohólico, por ejemplo. Y entonces lo que hicimos fue cambiar la forma de obtener datos. Es decir, si el personal no se ha dedicado a hacerlo, ¿por qué? Y entonces intentamos obtener información más útil. Y luego cuando encuestamos al personal, nos dijeron que el motivo principal por el cual no se lavaban las manos es porque estaban usando guantes, estaban haciendo todo tipo de cosas, atendiendo llamadas telefónicas, abriendo puertas, todo con los guantes puestos. Y les preguntamos por qué te dejaste los guantes. Y luego vemos que muchas enfermeras tenían las manos enrojecidas e irritadas. Muchas se lavaban las manos, lo ponían en guantes, después de secarlas, claro. Y muchas manos se enrojecían. Entonces recibimos directrices nacionales del Colegio de Enfermeros y luego hicimos un estudio de actualización para cuestionar si estamos enseñando cosas de forma actualizada y de forma estándar a través de todos los hospitales. Y Helen nos cuestionó y nos preguntó por qué están usando guantes. Fue la primera vez que un grupo de enfermeras empezó a cuestionar ese uso porque siempre pensamos que era lo mejor que podemos hacer. Entonces empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué usamos guantes? Y vimos los estudios que reflejaron lo que ya habíamos visto. Ahora sabemos que si utilizamos guantes para proteger al paciente deben ser guantes estériles para proteger al paciente. Porque los guantes no estériles pueden estar contaminados con una serie de bacterias. Y todo lo vemos en los pósters que llevan ahí muchos años colgados en la pared. Entonces, ¿en qué momentos debería utilizar guantes no estériles? Que es cuando estamos en contacto con fluidos corporales o membranas mucosas o piel rasgada, lesionada. Luego, la investigación de Wilson y Love Day 2017 reiteró lo que ya habíamos visto en nuestras auditorías. Que el uso de guantes no estériles ha sido asociado con un potencial importante de contaminación cruzada y transmisión de enfermedades infecciosas. Esto es porque se utilizan en momentos en que no son necesarios. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener una buena higiene de las manos. Tenemos la sensación de que un trabajador sanitario está usando guantes o no está usando guantes. Mejor dicho, los pacientes se sentirán incómodos. Lo cual es a una percepción que hay que cambiar también. Entonces, entre febrero y marzo de 2018, les dimos formación a un grupo de enfermeros. Y luego les pedimos que divulgaran esta formación. Por ejemplo, empezando por pedir al personal que haga una evaluación de riesgos a la hora de usar guantes y delantales. Entonces, les dijimos, bueno, ustedes saben si van a ponerse en contacto con fluidos corporales o membranas mucosas o piel lesionada. Y también en cuanto a la administración de medicamentos y sondas intravenosas, les pedimos que no las utilizaran, pero sí deberían utilizarlas cuando administran quimioterapia, por ejemplo, o cremas, ungüentos que pueden pasarse a través del guante. Pero no para la administración, por ejemplo, rutinaria de antibióticos. Si hay algún derrame que contacta con las manos, simplemente laven las manos. Luego, como hicimos este gran cambio, estamos muy sensibles a lo que estábamos preguntando. Necesitamos la lógica de por qué estamos haciendo este cambio y no queremos hacer un cambio en el cual había precauciones contra infecciones. Así que lo hicimos como lo dejamos para más adelante ese cambio. Y ahora me complace decir que este cambio ha funcionado y muchos hospitales lo están implementando. Bueno, lo que hicimos, bueno, tenemos una gran claridad, son nuestros objetivos para empoderar al personal a hacer estos cambios. Tenemos un grupo de trabajo con personas que tenía más dificultades de aceptar estos cambios. Así que les reunimos y vimos que querían seguir adelante. Hablamos con la administración y empezaron a hablar de los vendajes y de cómo se cambiaban. Les pedimos también que comprara, hicimos cambios con los diferentes comités. Actualizamos las guías, hablamos con los equipos de comunicación. Y esto fue muy interesante porque teníamos que formar a los pacientes, a sus padres, sobre este cambio. Y en ese momento dijeron, no, si quieren este cambio y lo van a hacer de esta manera a la siguiente, van a preguntar, ¿por qué no lo habéis hecho antes? Y lo que queremos es empoderar al personal para que pueda responder estas preguntas cuando haga falta. Entonces, cuando hicimos esta formación fue en toda la organización, con todo el mundo, hasta la gente que limpia, etc. Teníamos que incluir a todo el mundo. Así que lo hicimos en toda la organización. Tuvimos una variedad de recursos, también hablábamos con el personal, presentaciones, enseñábamos en todos los hospitales. Hablábamos incluso de los salvapantallas. Y tuvimos un evento sobre la higiene de las manos el 4 de mayo. Entonces, ¿qué sucedió? Estos son los datos iniciales. Y aquí podemos ver en estos cambios que la línea verde es el cambio medio. Y el azul es los guantes que llegaron directamente. Y aquí vemos que tenemos algunos picos. Los picos tienden a suceder cuando tenemos, por ejemplo, una parte nueva en un hospital que se acaba de abrir. Entonces, tenemos que operar aquí todo nuevo. Y por eso vemos estos picos aquí en los cuadros. Pero también vemos que luego eso cae mucho cuando tenemos algunos proyectos y tenemos otra línea. Y el segundo cambio cuando introdujimos el siguiente paso. Así que es un cambio muy importante en nuestro uso de guantes en la organización. Y esto lo queremos ver también en general con métricas. Y afortunadamente lo podemos ver aquí. Aquí el número de guantes, el coste. Y también el coste de la eliminación de estos guantes. Estábamos ahorrando en la eliminación a pesar del hecho de que el coste de la eliminación había aumentado a nivel nacional. Aún así, a pesar de esto, conseguíamos ahorrando. Por eso tenemos un punto clave aquí. Inicialmente empezamos este proyecto porque sabíamos que sería mejor para nuestros pacientes. Y de hecho, la naturaleza de este proyecto es porque nuestros trabajadores de sanidad les fascina muchísimo. Y se ven y están totalmente a bordo con la eliminación de estos plásticos. Entonces, esto nos ayuda a poner en práctica el cambio. Pero financieramente también tenemos que pensarlo. Porque aquí vemos diferentes respuestas. Desde el punto de vista de nuestro personal. A la izquierda vemos la mano de una de las enfermeras que tenía manos muy, muy rojas. Vemos lo antes y después. Después de un turno de 12 horas, cuando se metía en la ducha, le dolían las manos. Le dolía mucho. Y 12 meses después, él tenía estas manos aquí. Que tenía unas condiciones perfectas porque ya no la utilizaba los guantes de tan a menudo. Y lo que vimos también aquí es que había personas que se contaminaban más de lo que esperábamos. Sus manos y esto llevaba a esas infecciones. Esto evidentemente nos preocupaba. Pero no vimos ningún cambio en el número de infecciones que podrían estar vinculadas a este proyecto. Este fue el segundo cambio importante. Y ahora le pedimos a las personas que hicieran lo mismo en precauciones de aislamiento. ¿Por qué hay que cambiar estos guantes durante la primera parte de la pandemia? Porque aquí era un virus respiratorio. Entonces tuvimos que hacer este cambio. Durante el COVID tuvimos que ver lo que el gobierno nos tenía que decir. Eso es lo que nosotros hacíamos también. Entonces aquí vemos un pico muy, muy grande en los pedidos de guantes. Pero porque el gobierno nos había dicho que teníamos que llevarlos. Y entonces esto se convierte también en algo más difícil de rastrear. Porque tenemos una adquisición nacional de PPS. Y se hizo, como decimos, a nivel nacional. Pero lo que sí que encontramos mediante el COVID es que cuando el gobierno vio nuestras guías de control de infección. Y podemos volver a nuestras propias guías y directivas. Entonces volvimos a lo anterior bastante rápido. Porque ya lo teníamos tan integrado. Entendían muy bien por qué lo estaban haciendo y por qué tenían que volver a ello. Y aquí quería mostrar también otro proyecto que tenemos en nuestra organización. Con un terapeuta ocupacional que se llama Jacqueline Gordon. Y aquí queremos hablar de los productos sanitarios reutilizables. Para que lo puedan ver desde su propia perspectiva cuando alguien no puede utilizar, por ejemplo, esos productos sanitarios que ahora vemos a día de hoy. Los productos sanitarios como compresas, tampones. Y entonces lo que queremos es que la gente utilice productos reutilizables. Que pueden ser, por ejemplo, braguitas reutilizables. Porque son muchísimo mejores para las chicas. Y vemos que además son financieramente mucho más viables. Sobre todo ahora con los costes de vida que están aumentando tanto. Y además utilizamos muchísimo menos plástico. Así que esta es una idea que me gusta mucho. Y la compartiremos también en la web para que lo puedan ver. Y pueden hacernos cualquier pregunta si así lo desean. Este es un ejemplo de los proyectos que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias. Espero no haber ido muy rápido. Lo siento si ha sido así. Muchísimas gracias, Nicola. Me ha encantado escucharla sobre todos estos proyectos tan maravillosos. Con acciones tan concretas y específicas. Ha sido fantástico. Si alguien tiene alguna pregunta para Nicola, lo pueden escribir en el chat. Y ahora vamos a la siguiente presentación. Y luego trataremos todas las preguntas. Ahora vamos a escuchar a Federica. Sobre los esfuerzos para reducir el plástico en la práctica. Hola a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y voy a compartir mi pantalla para poder presentarme rápidamente. Me llamo Federica. Y soy enfermera anestesista. He vivido y trabajado en Irlanda. En Dublín. Y ahora he vuelto a mi país. A Italia. La razón por la que he estado trabajando en sostenibilidad en los últimos años. Es porque soy madre y soy enfermera. Entonces como madre me preocupo por el futuro de mis hijos, el mundo en el que van a vivir. Y como enfermera es porque me preocupa mucho el efecto del cambio climático en la salud. Y esto va a impactar en nuestro trabajo como personas que trabajan en el sector de salud. Estoy en un comité en mi hospital. Y en dos años nos vimos estas iniciativas sostenibles. Empezamos con algunos proyectos y les voy a presentar algunas. Como ha dicho Mamu, ya hemos hablado del impacto ambiental, especialmente en el quirófano. Y así que creo que puedo avanzar, porque esto ya lo ha comentado mi compañero. El problema es que aunque se está aumentando la concienciación sobre todos estos datos y el impacto que tiene en nuestro trabajo, creo que aún hay una brecha tremenda en la teoría y la práctica. Porque tenemos que luchar todos los días en tu vida personal, el trabajo, los recursos. Y es muy difícil encontrar la habilidad para poder introducir algo nuevo y retarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Pero sí que es posible y aunque cada paso cuenta, voy a presentar aquí dos de los proyectos que tuvimos para llevar a cabo en mi departamento. Ambos proyectos son en cuanto a estas estrategias de reducción y son proyectos llevados a cabo 100% por enfermeros y enfermeras para que puedan ver qué es lo que realmente podemos hacer. Como ha dicho Andrea cuando hablamos de reducción, normalmente la gente piensa en reciclaje, pero sabemos que no es tan efectivo. Y es muy difícil porque tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta en cuanto a las infecciones. Si necesitan muchísimo esfuerzo, entonces tenemos que ir avanzando hacia otros proyectos. Lo que deberíamos hacer y lo que sería más efectivo es intentar prevenir la cantidad de desperdicios que se producen en primer lugar. Por ejemplo, en mi departamento, como equipo anestesista, nos dimos cuenta de que estábamos utilizando muchísimos sets que se eliminaban y eran de un único uso para la anestesia espinal, para un montón de cirugías, eran cosas que se utilizaban únicamente una vez. Y todos estos sets contenían materiales innecesarios. Entonces, cuando abríamos estos sets, al final los tirábamos directamente sin ni siquiera utilizarlos. Y por supuesto, el transporte, la fabricación, la eliminación de este material innecesario, todo esto tiene un impacto. Y es algo que no es necesario porque crea muchísimas emisiones, costes financieros, etc. Así que como equipo lo que decidimos hacer fue intentar cambiarlo. Intentamos cambiar dos de los sets que vimos que eran los que tenían más desperdicios. El set cardíaco para preparar a los pacientes y la anestesia espinal. Así que hicimos, obtenemos cuatro fases y lo primero era incluir a los participantes y para rediseñar estos sets. Les explicamos que como equipo queríamos mantener los sets, pero queríamos que fueran más sostenibles. Y así juntos los rediseñamos entre todos, decidiendo qué era lo que queríamos y qué podíamos hacer. Y una vez encontramos un acuerdo común sobre cómo deberíamos hacer estos sets, contactamos a los proveedores y les explicamos nuestro proyecto y les dijimos que queríamos que se rehicieran estos sets para poder, para que se hicieran más sostenibles. Y después de esto, organizamos una sesión de formación para los trabajadores, a todo el mundo. Como decimos, enfermeras, doctores, personal de la dirección, de limpieza. Y así tuvimos una presentación de 10 minutos por la mañana sobre la sostenibilidad, cambio climático, estrategias, etc. Entonces hicimos formación y fue una oportunidad fantástica para poder hablar de algo que normalmente no tenemos tiempo de hablar y que normalmente es algo que no pensamos dentro de la enfermería. Y después de esto intentamos calcular costes ambientales y financieros y tardamos como un año para tener estos sets de nuevo. Entonces ponerlo en práctica se tardó bastante, tuvimos bastantes retos, desafíos por el COVID, se tardó mucho también. Entonces fue una ejecución un poco lenta, pero ya tuvimos estos sets disponibles y estos fueron los datos que pude calcular. Entonces no es necesario ser un experto intentando calcular estos ahorros y estos costes financieros porque esto requiere muchísimo tiempo y normalmente las enfermeras o por lo menos yo no tengo este tiempo, pero sí que hay muchas herramientas disponibles para calcular esta huella de carbono en el sector. Y aunque puede ser que estos datos no sean tan precisos como el ciclo de vida, pero sí que son muy útiles porque nos dan una idea y nos dan feedback sobre el impacto de los proyectos que estamos haciendo. Así que realmente les sugiero a todo el mundo que si les interesa este tipo de investigación que intenten fijarse y buscarlo en internet. He calculado que si nos quitamos de encima las cosas que no se utilizan, íbamos a ahorrar casi 4.000 kilos de emisiones de carbono cada año y unos 430 kilos de residuos. Y también estimamos que un ahorro de unos casi 10.000 euros en gastos de compras e incineraciones también fue una muy buena oportunidad para formar al personal y tenemos muy buen feedback de todos los implicados en el proyecto. Así que esto fue hecho en 2021. Estamos saliendo del COVID y estamos todos muy cansados y la participación en este proyecto fue una muy buena experiencia y un gran éxito. Así que estamos contentos y después de este primer proyecto decidimos emprender otro. Voy a presentarles el segundo proyecto. Y como decía Andrea, después de evitar el gasto, el segundo paso consiste en pasar de los artículos de un solo uso a usos múltiples. Mahmoud habló muy bien de esto porque estamos usando un modelo de economía lineal, compramos muchos artículos de un solo uso, los almacenamos, los usamos una vez y los tiramos. Hay dos razones que alimentan esto. Primero que se cree que es más seguro como forma de prevenir infecciones. Y ya hemos visto en las presentaciones anteriores que esto no es así y que los datos son confusos, no hay literatura concluyente. Hay muchas directrices y regulaciones al respecto. Y el otro motivo por qué utilizamos elementos de un solo uso es porque aumentan los beneficios para los proveedores, porque venden más artículos y también es conveniente para los hospitales porque minimizamos responsabilidades, utilizamos un producto, lo tiramos y ya nos olvidamos. No hay que preocuparse sobre esterilizaciones, errores humanos, etcétera. Así que es conveniente también para los hospitales este sistema. Pero desde el COVID quedó claro que este modelo no es sostenible, no solo en el sector sanitario y que los precios aumentan. Así que las compras también son insostenibles a nivel financiero y tenemos experiencias en alteraciones o interrupciones de la cadena de suministros. Así que algo tiene que cambiar y debemos promover un modelo económico más circular porque podrá dar un modelo más sostenible y más flexible. En cuanto a compras y uso de productos en Irlanda, en 2021 se ha regulado que es posible reprocesar elementos de un solo uso. El artículo 17 de la regulación de dispositivos médicos aprobó el 26 de marzo de 2021 la reutilización de dispositivos médicos en Irlanda. Yo estuve estudiando esto y me costó mucho encontrar un producto que pudiéramos reciclar y utilizar múltiples veces. Entonces se puso en contacto conmigo el representante en Irlanda de una empresa que habla del reciclaje o que trabaja con reciclaje. Y tuvimos una conversación muy buena. Sé que está dentro de los presentes y quería agradecerle por ponerse en contacto conmigo. Y hablamos y vimos que en mi hospital se está usando un producto que son las tijeras ultrasonicas que se utiliza para cirugía general y ginecológica. Este es un elemento que podemos empezar a reutilizar para introducir la economía circular. Así que creamos un proyecto dividido en tres fases. Lo primero que hicimos fue reunirnos invitando también a los responsable de cirugía, el responsable de compras del hospital y también el responsable de prevención y control de infecciones. Pero vimos que no era necesaria la presencia de este último porque no había problemas o riesgos de infección. Evaluamos la factibilidad de llevar adelante el proyecto en el hospital y una vez que conseguimos el acuerdo, el consenso, empezamos con la segunda parte. La parte práctica del proyecto. Establecimos una nueva vía circular para este producto y luego formamos al personal de cirugía general y ginecológica sobre lo que tenían que hacer. Básicamente les explicamos con este gráfico diciendo que en el pasado compramos un dispositivo nuevo de una empresa, lo guardábamos, lo usábamos una vez y lo tirábamos. Con el proyecto nuevo, con esta empresa de reciclado, cambiamos a este modelo a un modelo circular. Así que todavía seguimos comprando artículos nuevos, tijeras nuevas, pero en vez de tirarlo después de un solo uso, estamos recogiendo los productos en recipientes especiales proporcionados por la empresa de reciclaje y que son retirados periódicamente y los reciclan, los reprocesan y los marcan con su propia marca y los venden en el mercado como producto CE, es decir, que hay un etiquetado y trazabilidad completa con la garantía de la marca CE, que tiene todas las garantías de rendimiento, funcionamiento y seguridad. Y luego se revenden estos productos a hospitales. El hospital puede o bien recomprar el artículo utilizado comprando la mitad del precio en vez de comprar uno nuevo, o bien el hospital puede decidir vender los productos utilizados y que son vendidos a distintos hospitales. Así es como decidimos hacer este proyecto. Se decidió en primer lugar dedicarse a la recogida de las tijeras quirúrgicas, entregarlas a la empresa de reciclado y los procesa y los vende a otros hospitales. Es decir, no estamos recomprando las mismas tijeras, pero suponemos que llegará el momento que lo hagan. Una vez hecho esto, decidimos evaluar el proyecto durante tres meses y ver cómo funcionaba, se recogía el feedback y luego decidir si queremos seguir adelante o no. Después de unos meses tuvimos muy buenos resultados y comentarios y pudimos recoger 24 de estas tijeras quirúrgicas. Por cada una de esas el hospital había pagado 8 euros. Se le pagaba 8 euros por recogerlos. Entonces estaba ahorrando dinero y calculamos que había un ahorro de 20 kilos de emisiones de carbono y de desperdicios mediante este reciclado de estas 24 tijeras. Y para el personal del hospital también fue muy fácil hacerlo porque hay un espacio de almacenamiento mínimo. Simplemente hay que ponerlo o tirar las tijeras en un recipiente diferente. No hay nada más que hacer. Simplemente tienen que ser limpiadas las tijeras después de su uso. Se ponen en una bolsa de plástico y luego depositados en este recipiente. Y no hay ningún trabajo adicional para la esterilización. Y toda la recogida y transporte son organizados por los proveedores. Es decir, que no hay ningún esfuerzo adicional que tenga que hacer el hospital. Así que la implementación del proyecto ha sido fácil y todo el mundo estaba satisfecho. Y también hemos visto que tenemos la posibilidad de ampliar este proyecto. Se está hablando de este proyecto para otros productos como ligaduras. Y es un mercado que está en movimiento y en crecimiento. Ha sido un proyecto muy bueno hasta ahora y estamos muy contentos de seguir adelante con él. Solo quería decir que si estamos interesados en la sostenibilidad y queremos hacer algo, podemos empezar dando pasos pequeños, implicar a la dirección, porque hay mucha gente que quiere hacer algo. Solo necesitamos a alguien que dé el primer paso y informarse lo más posible y intentar promover, actuar como promotor o promotora de este cambio en los hospitales. Esto es todo. Espero que haya sido clara mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Federica. Fue una gran inspiración ver cómo llevaste a cabo este trabajo. Si les parece bien a todos, nos podemos quedar cinco minutos más para responder algunas de las preguntas. Antes de empezar con ellas, informar a los participantes que tenemos el segundo webinar la semana que viene, el 7 de diciembre a las 4 de la tarde, y nos centraremos en plásticos, productos químicos y salud. Y también pueden registrarse a ese seminario también. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Empezaré con una pregunta para Nicola. ¿Cuál dirías que es el principal reto, la principal dificultad para reducir el uso de guantes? Yo creo que el principal reto para nosotros fue algo que no esperábamos. No provino de las personas que pensamos que nos cuestionaría, sino por la forma en que lo abordamos. Había grupos en el hospital que eran muy reticentes a este cambio, quizá porque sus directores o formadores habían compartido la enseñanza simplemente enviando, reenviando el email. Y esto no es una buena forma de comunicar un proyecto nuevo. La mejor forma de realizar estos cambios fue, básicamente, cuando los formadores o educadores hacían una actualización con miembros del personal en reuniones uno a uno. y hablarles sobre el conocimiento, la conciencia, de cuándo ponerse guantes y cuándo no, y en vez de hacerlo automáticamente. Entonces hubo una dificultad, una reticencia por parte de las personas, porque uno puede saber todo lo que hay que saber sobre el cambio, pero antes de recordarlo físicamente no se realiza la acción. Esto es muy bueno saberlo, especialmente porque muchos miembros están interesados en duplicar estos proyectos y creo que es útil saber cuáles son las formas más eficaces de conseguir la adopción de estos comportamientos nuevos. Tenemos otra pregunta de Clive, que pregunta que como usuario clínico, ¿tienen alguna influencia en la decisión de comprar productos? Bueno, creo que hay varias respuestas a esta pregunta. La primera es que debido al COVID tenemos una capacidad limitada de afectar o influir en el sistema sanitario. A nivel personal tuve mucha suerte porque nuestro equipo de compras estaba disponible y respondió a muchas de mis preguntas, así que no puedo decir cuál es el volumen que usamos, cuál es el coste de que está hecho y de dónde viene. Todo esto me lo han dicho, pero una de las dificultades es cuánto sé yo sobre los derechos de los trabajadores en un país. Debo aprender mucho más sobre el tema. Entonces, lo que hemos visto ahora en el sistema sanitario británico es que hay una consideración del 10% a la hora de sopesar los factores para comprar estos productos en otras empresas. Muy bien, vamos a pasar ahora a una pregunta para Federica. ¿Usted habló de algunas demoras en los cambios para los conjuntos preparados? ¿Esto se debió a contratos? ¿Cuál es la dificultad que tuvieron en ello? Bueno, fueron cosas muy específicas. Yo esperaba, por ejemplo, de los proveedores mucha resistencia porque estos equipos iban a ser más baratos, más pequeños, así que suponía que ellos se iban a resistir. Pero realmente apoyaron el proceso con entusiasmo. Tienen estándares sostenibles que tienen que respetar. Así que hay empresas que nos enviaron unas iniciativas de 200 páginas informando de todos los esfuerzos que estaban haciendo por la sostenibilidad. Hubo una escasez debido al COVID generalizada. Así que quería tratar con el proyecto mientras trabajaba tiempo completo en mi profesión. Entonces eso demoró las cosas y luego tuvimos una demora en uno de los equipos porque al principio fue mal ensamblado. Así que hubo que rehacer el proceso para poner los elementos adecuados en el equipo. Así que fueron detalles técnicos. Pero no encontré, me sorprendió, no encontré ninguna dificultad al hablar con las instituciones y con los proveedores. Así que eso realmente me animó. Y básicamente todos estaban pensando en este tema, que esto es una locura, decían, era un desperdicio, pero nadie decía nada. Simplemente alguien tenía que empezar la conversación. Así que se debió a la situación del COVID y las dificultades prácticas. Sería bueno tener tiempo más dedicado a ello. Sí, es una cuestión muy importante. Y también el tiempo que acaba de mencionar. ¿Cómo se pusieron en contacto con los proveedores? ¿Fue fácil hacerlo? Sí, sí, los llamé. Los llamé directamente, les mandé un correo electrónico y después de preguntarle a mi jefe, les expliqué la situación y cómo queríamos rehacer estos equipos, estos sets. Y ya está. Después de los correos electrónicos, nos aseguramos de que todo estuviera bien, todo estuviera claro. Y la verdad que eso fue fácil. Yo no me lo esperaba que fuera tan fácil. Y la verdad, me alegro de que fuera así de sencillo, porque así quizás más gente que se anime puede llamar a sus proveedores. Sí, sí, puede hacerse. Y como estábamos diciendo, no tiene ningún impacto en los pacientes ni en la calidad de sus cuidados. Es únicamente un material que no estábamos utilizando y que lo estábamos tirando. Entonces, no se trata de calidad, del trabajo que estamos haciendo, riesgos de infección ni nada. Era un proyecto bastante sencillo y esto nos ayudó mucho, nos animó mucho porque podemos tener bastante éxito y luego hay gente que nos ve y dice, vaya, pues sí, es que se puede hacer. Entonces, esto es una manera fantástica de seguir avanzando. Sí, es cierto. Nos gusta siempre ver a alguien que ha tenido éxito para que nos pueda servir de inspiración. Bueno, no quiero pasarme mucho del tiempo. Aún tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a tener que cerrar las sesiones. Es verdad que podríamos seguir hablando de esto durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a los oradores, a los participantes. Por favor, los participantes que nos den feedback sobre nuestra formación. No se olviden de registrarse para el webinario de la semana que viene en cuanto al aspecto de los plásticos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos.